El sonido de las balas en esta ocasión estremeció en las calles del municipio de Tarímbaro, en Michoacán. Un grupo armado atacó a empleados de Bansefi que trasladaban recursos del programa social para adultos mayores. Tras el tiroteo, dos policías y un empleado de la compañía perdieron la vida. Los agresores lograron huir sin el botín.